Bueno, hoy estamos de aniversario, estamos de fiesta, nos alegramos muchísimo por estos grandes empresarios que apuestan fuerte por Marbella, la Costa del Sol, y son 27 años de andadura y con nuevos proyectos que espero que ahora el señor Fausto nos adelante algo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, aquí como tú bien has dicho, cumpliendo años con todos los amigos, agentes, despachos de abogados, entidades financieras, colaboradores, incluso que han venido de fuera de España para apoyarnos, y bueno, hoy lanzamos varios proyectos, dos en Estepona y uno en Casares, en Finca Cortesín, que es súper conocido, y esperamos poder lanzar alguno también pronto en Marbella, pero todavía no te puedo dar ninguna pista. Bueno, que yo he visto algunas banderas por ahí puestas, que me da mucha alegría siempre, cuando son personas conocidas, y sé lo que lucháis, ¿no? Porque habéis tocado vivir también la crisis, lo hoy... Bueno, lo hemos pasado muy mal, como todos, y yo también hace unos años nunca pensaba que podríamos volver a vender sobre plano como estamos vendiendo, y la alegría de ver tantas grúas, y de atraer otra vez a los compradores aquí, sobre todo gente seria y cumplidora. ¿Cuál ha sido vuestra estrategia para salir adelante? Bueno, nuestra estrategia ha sido ser muy serio siempre durante esta época, buscar siempre la calidad, siempre la calidad, no decaer en el intento y ponerle mucho empeño, mucho cariño, básicamente eso. Y tener un buen equipo detrás, que lo tengo y que lo he mantenido durante todo ese tiempo, aunque ha sido duro. Bueno, pues de verdad, felicidades doblemente por apoyar a esos puestos de trabajo que son familia, las que hay detrás viviendo de ello. Y bueno, hoy vamos a vivir la fiesta, que va a haber muchas cosas y vamos a estar pendientes de todo. Y ya espero tener una entrevista seria para hablar de su proyecto. Y Fausto, que ya no... Ya toca, ¿no? Pues ya lo hacemos cuando pase este evento, cualquier otro día. Felicidades. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, también la esposa de Fausto va a decir unas palabras a doña Ángela, que apoya también a esta empresa, no solamente trabajando, pero también me imagino que compartiendo, ¿no?, los momentos buenos, los malos y todos los momentos, ¿no? Sí, por supuesto. Y después de 27 años hemos vivido varias etapas, ¿no? Y la verdad que hoy en día ya otra vez está Marbella en auge y se está vendiendo de nuevo sobre el plano y muy contentos de poder celebrar hoy los 27 años aquí con todos nuestros colaboradores. ¿Cuántos trabajadores tenéis, Ángela? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajadores tenéis? Tenemos ya unos 20 personas trabajando. ¿Y qué familias hay que apoyáis también dándole trabajo? Por supuesto, y esperamos que seguimos creciendo, esa es la idea. Bueno, vamos a vivir la fiesta, no voy a escribir con preguntas y ya tendremos ocasión para que me habléis de los nuevos proyectos que tenéis, que me parece muy interesante, no ha adelantado algo tu marido, pero ya haremos más largo y tendido próximamente. Enhorabuena, felicidades por estos 27 años. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, nos da mucha alegría recibir a tan grandes amigos y que, bueno, pues últimamente no lo veíamos y es que viaja muchísimo, Carlos, qué alegría verte y es con Julia. De verdad, echamos mucho de menos en los eventos de Marbella. Elena, créeme, Pepe, que los queremos tantísimo. Lo saben que son muchos años de mucho cariño. Para nosotros, de verdad que hablar contigo casi se me salen las lágrimas pensando lo mucho que queremos Marbella. Las situaciones de la vida, a veces lo que nos lleva nos ha llevado a Estados Unidos, estamos residiendo en Miami desde hace ya unos cuatro años. Y ahora lo comentaba con amigos, Marbella es un sitio que te puedes marchar pero siempre tienes que regresar. Es una alegría ver Marbella en estos momentos con un ángel económico tremendo. La cantidad de turismo es verdaderamente una alegría. Una de las cosas que quizás echamos de menos muchos años eran las grúas, que en un momento dado era parte de nuestro panorama aquí en Marbella. Y ver grúas otra vez, ver la construcción, ver la cantidad de turismo que hay, es verdaderamente una gran alegría. Y estar aquí contigo, con Pepe y con todos vosotros, como siempre, es un placer. Carlos, que estás en América, en el extranjero, ¿qué visión hay de España, ahí en Miami o en América? Bueno, Miami tiene una cosa muy peculiar, yo le digo a los americanos muchas veces, lo bueno que tiene Miami es que está muy cerca de los Estados Unidos. Diciendo esto, quiero decir que Miami es un sitio culturalmente muy hispano, muy latino, muy español, hay muchísimos españoles residiendo en Miami. Lo cual nos da ese sentimiento de sentirnos un poquito como en casa. Pero en Estados Unidos y más que nada en Miami, España es la madre patria, España es un sitio de venir a visitar, España es un sitio que todo el mundo quiere. Y el otro día un compañero que estudié en la carrera me dice, oye, en España se come muy bien. Y le digo, me insulta que nada más que lo mencione, España se come mejor que en ninguna parte del mundo. Y eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa. España es un país que si nos uniéramos en algún momento y decidiéramos entre todos levantarlo, no habría país que se nos pusiera al lado. La verdad que ese es el sentimiento que yo creo que tienen toda la gente de América, de España. Que es un gran país, grande gente, gastronomía, todo lo mejor del mundo yo creo que se encuentra en este país. Bueno, Carlos, la verdad es que te hemos echado mucho de menos, que espero que ya no pase tanto tiempo sin vernos, sino que te veamos mucho más, sobre todo este verano aquí en Marbella. Espero que sí. Pues muchas gracias y te voy a dar un beso, Elena. Gracias. 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 Gracias.